Una vez más acá trabajando en conjunto con la provincia, agradecerle al doctor Sebastián Kitt, coordinador de CAIPAT, y a Raúl Suárez, quien es nuestro coordinador local, en todos los temas relacionados a la donación de órganos y sobre todo a la concientización del dador voluntario. Un trabajo mancomunado que se viene haciendo, un trabajo arduo, de hormiga, pero que está dando sus frutos después de un par de años en forma fuerte acá, que hemos invertido tiempo y esfuerzo en todo lo que es la cordillera, y en esta zona de nuestra área programática empezamos a ver los frutos en cuanto al nivel de concientización y de la gente, en cuanto a este tema, sensibilizarlo, ya que el eslogan, si bien ustedes lo conocen, somos donantes y lo decimos al mundo, bueno, alguna vez dijimos, es que él también, y la comarca y la zona cordillera no se lo quiere decir al mundo. Y bueno, satisfecho porque el trabajo, el esfuerzo, empieza a dar sus resultados, y la verdad que estamos muy satisfechos con lo que hasta acá ha logrado. Estamos seguros de que todavía nos falta mucho en esta materia, pero cada día uno ve el esfuerzo en una integración que vamos logrando, en un trabajo en red, entre no tan solo acá está involucrado salud, sino que fuertemente en esta última etapa hemos involucrado a cada uno de los municipios. Recuerden que hace un tiempo atrás se firmó un acta convenio en el cual los municipios se involucraban en esta temática, por eso digo que empezamos a ver los resultados, y por ahí me gustaría que acá el doctor y Raúl Suárez pudieran también transmitir cuáles son esos resultados que venimos obteniendo en este tema. Bueno, queda el tema planteado Sebastián Quirio, obviamente desde el INCUCAE, cómo es la mirada que se tiene, cómo es que se miden esos resultados. Bueno, nosotros tenemos estadísticas de la cantidad de donantes que vamos teniendo, de las personas que dicen sí a la donación en órganos en vida, como bien decía el doctor, como bien vengo trabajando ya hace un año y medio con Raúl, vemos lo pujante que viene siendo la zona de la iniciativa que han tenido el año pasado de hacer un convenio marco con los 10 municipios de la zona, haciendo que uno pueda manifestarse cuando va a sacar el registro de conducir. La verdad que es un trabajo importante que habla de la unidad de toda la comarca, de la decisión de tomar una iniciativa, de tomar como la donación de árboles algo importante dentro de la temática de la sociedad. La cordillera se había perdido un poco la iniciativa, la verdad que de hace dos años ya esto viene algo pujante, que viene creciendo día a día. Hoy fuimos hasta Loyo, Loyo la verdad que ha tenido una concientización muy importante, fue dentro de la comarca en las elecciones, tomando la cantidad de habitantes que tiene, una de las municipios que más donantes dijo sí en vida, así que hoy nos trasladamos allá, nos recibieron muy bien, estuvimos con el intendente, y la verdad que estuvimos con el doctor Novo, y la verdad que el trabajo se nota, se nota que cada vez se suma más gente, se nota que las comarcas están involucradas y tienen concientización. Vemos el trabajo que hace Pablo Bauman y Raúl, que van a pueblitos muy alejados, que van a las escuelas, que van a dar charlas, que involucran no solamente al hospital, sino a la municipalidad, que involucran también a las escuelas, y trabajar en forma de red. La verdad que si no tenemos que trabajar con los chicos, que son nuestros semilleros el día de mañana, y llegar a los chicos es importante, porque son los que replican la información en la casa, son los que se hacen tomar conciencia en importancia de la donación de órganos, así que la verdad muy contentos con el trabajo que tienen desarrollando, tenemos una provincia grande y extensa, y la verdad que bueno, tenemos que armar distintos polos sanitarios, estamos en Trelew, en Comodoro, y la verdad que Esquel se sumó de una forma impresionante, y la verdad que estamos muy contentos de cómo vienen trabajando año a año, y sabemos que tienen muchas ganas de trabajar, entonces eso es lo que más satisfacción nos da. ¿Esta campaña de concientización se traduce luego en lo que es la concreción de donaciones? Bueno, nosotros tuvimos dos posibles donantes, lo que fue el año pasado, lamentablemente por la evolución de los posibles donantes, por distintas patologías médicas no se pudieron concretar, pero ya tener dos posibles donantes, comunicación telefónica con las terapias, que están al tanto, que no se llevaron lamentablemente por cuestiones médicas, que por patologías que tenían los posibles donantes no se pusieron a llevar a cabo, pero ya está el rumruneo dentro del hospital, dentro de la población, así que bueno, nos falta que se nos concrete un posible donante, pero eso sería el cereza de la torta, así que estamos trabajando, y seguir apuntando a que Esquel vuelva a tener los donantes que tuvo en algún momento, así que estamos muy entusiasmados con toda esta iniciativa. ¿Y a nivel provincia cuántas hablaciones se han hecho este año? Este año tuvimos dos ablaciones de órganos en la ciudad de Trelew, tuvimos varias ablaciones de tejido en la ciudad de Comodoro, el año pasado fue récord histórico, tanto de ablación de órganos y tejidos en la provincia de Chubut, nosotros Trelew ya equiparamos lo que hicimos este año, hay veces que por cuestiones nos falta que Comodoro arranque, que es nuestro polo sanitario más grande, empiece a donar, tengamos donantes de órganos, pero la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que venimos desarrollando durante estos últimos dos años.